Bueno, quiero saludar a toda la gente que sigue este blog, el blog de Eva Almunia, el blog de Eva Almunia que será la próxima presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, que va a ser nuestra presidenta y que será una excelente presidenta de Aragón. Os saludo a todos.